Nosotros venimos desde la federación ya presentando notas a nivel nacional, desde las cámaras de aseguradoras también, pero después del último decreto del presidente que los gobernadores son los que van a disponer de acuerdo a la zona que están y cómo se presenta el tema de la pandemia, presentamos una nota al señor gobernador solicitando que nos dé la apertura para estar incluidos dentro del grupo de productores que somos profesionales del seguro, que necesitamos trabajar, ¿viste? Necesitamos, pero porque nosotros damos cobertura a todas las especialidades que están en la calle trabajando, prestando servicio, que no están dentro del esquema de la cuarentena. Claro. ¿Por ejemplo, alguno que puedas mencionarnos? Los rubros que están trabajando y en este momento son los madereros y son todas las personas de salud, ¿viste? Entonces nosotros queremos incluirnos dentro de los grupos de trabajo, por supuesto, con todas las medidas de seguridad que tienen que haber en este momento. A raíz de eso presentamos una nota al señor gobernador y, bueno, estamos esperando la respuesta. Por supuesto, que en la nota que le presentamos al señor gobernador, hemos dicho que queremos abrir una apertura, no al público, ¿sí? A puertas cerradas, con turno, con todas las medidas de seguridad y teniendo siempre en cuenta de cuidar a la gente, a los empleados de las compañías, a los empleados de las agencias y nosotros mismos que tenemos que tener medidas extremas, ¿viste? Claro. ¿Y para cuándo más o menos ustedes tendrían alguna respuesta? Y mira, nosotros estamos esperando la respuesta del gobernador, que fue en este último petitorio que llevó él a Buenos Aires, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, con respecto a nuestro rubro, hemos seguido trabajando en forma online, que también es importante destacarlo porque hemos tenido mucho acompañamiento de las compañías de seguro, de la federación, de las cámaras, de aseguradoras. Así que, con respecto a todo lo que vos estabas comentando recién de los pagos... Sí, sobre todo eso, porque hay muchas dudas, ¿no? Si está el auto estacionado, ¿pago, no pago el seguro, pierdo la póliza? ¿Qué pasa? Bueno, ahí voy a poner una acotación, que el productor asesor de seguro, que está matriculado ante la Superintendencia de Seguro, es la mejor persona para acudir y preguntar qué hacemos, qué no hacemos, porque sí, la verdad que se ha creado muchas dudas. El seguro hay que pagarlo, la cobertura está vigente, las compañías de seguro han estado bastante abiertas al sistema, algunas han pasado los pagos, otras han puesto muchos medios electrónicos, siempre dando una solución al cliente, ¿no? Claro. ¿Se puede pagar de qué manera hoy en día? Mira, hoy en día estamos pagando los seguros vía tarjeta de crédito, vía CBU, vía transferencia, y ahora que el lunes tengo entendido que se habilitan los medios de pago, como Rapid Pago, Pago Fácil, y otros más, calculo que también. Pero lo mejor que se puede hacer en esta cuarentena para que el éxito del sistema de salud siga estando acá en Misiones como estamos, es de que vos te asesores con un asesor de seguro y te pase los medios de pago que ofrece cada compañía, ¿no? Que salgas a exponerte, ¿viste? Perfecto, perfecto. Bueno, más que aclarado, entonces hay que pagar para seguir teniendo la cobertura. Hay que pagar, y te digo una cosa, Gaby, en el tema del auto, por ejemplo, aunque el auto esté estacionado en tu casa y esté en el garage, igual hay que pagar el seguro porque no solamente vos estás expuesta a un choque, vos estás expuesta a un incendio, estás expuesta a robo, o estás dispuesta a un montón de otras coberturas que acompañan al seguro automotor.